Bueno, enhorabuena por el resultado. La pregunta de hoy en tu caso es, has marcado tú, ¿no? Sí, sí, he marcado yo, he marcado yo. Estaba ahí Carlos celebrándolo también, intentando quitarme el protagonismo, pero lo he metido yo, lo he metido yo. Un gol importante, el que has conseguido hoy. Sí, llevamos todas las semanas preparando el partido, lo hemos hablado, que bueno, las opciones de play-off se nos fueron un poco, y estábamos pensando en ir partido partido, como hasta ahora, en sumar los tres puntos esta semana, intentar volver a engancharnos si podemos. Sabemos que dependemos de mucho equipo, pero bueno, estamos ahí en la pelea. Es más, en tu caso, trabajando hoy en línea defensiva, con los centrales, con Aridane de por medio, y con todos los que vinían, además de hoy era un día para, si marcas, llevarte doble alegría, ¿no? Sí, me llevo doble alegría porque para mí, mi trabajo y lo fundamental para mí es mantener la portería a cero, lo hemos conseguido, y si aparte me llevo el gol, pues mejor que mejor. ¿Nos vale para algo esta victoria? Hombre, por supuesto, por supuesto que nos vale. Nos volvemos a meter un poquito, ahí en intentar meternos los cuatro primeros. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, estamos ahí molestando un poquito. Aunque si no hubiéramos ganado, sí que nos hubiéramos olvidado todo, ¿no? No, claro. Por lo que no es Copa del Rey, ¿no? Sí, después de la derrota de la semana pasada, volvemos a perder o a empatar esta semana, pues ya sí que no tenemos opciones de meternos arriba. Estamos también con la pelea y con las opciones de meternos en Copa del Rey, que yo espero y creo que lo vamos a conseguir. ¿Y el Balcanero fuera de casa es otra historia o tendrá que ser la misma que hoy? No, no. La historia y el planteamiento de los partidos es el mismo toda la semana. Siempre partimos de ser un equipo compacto e intentar mantener la portería a cero porque sabemos que arriba tenemos muchas cosas y vamos a tener ocasiones. Bueno, el gol te da derecho a irte al Hotel Torres a desayunar con tu pareja, con Carlos Rubén y su pareja. Ahí habrá una doble celebración de nuevo. Sí, el gol, pues bueno, ya nos tomaremos algo mañana y sí, invitaré a Carlos por la asistencia que me ha dado.